La FDA autoriza a Neuralink. Neuralink, la empresa fundada por Elon Musk, ha anunciado que ha obtenido aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en los Estados Unidos, para comenzar las pruebas en humanos de sus implantes cerebrales. La noticia se produce después de extensas pruebas en animales que han generado cierta controversia por la muerte de algunos sujetos de prueba. Sin embargo, la empresa sostiene que los implantes tienen el potencial de cambiar la vida de las personas con discapacidades físicas y enfermedades neurológicas. Neuralink se prepara para su desafío más grande hasta ahora, los ensayos en humanos. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario de ElSiglo21EsHoy.com Neuralink, en cabeza de Elon Musk desde 2016, ha estado trabajando arduamente en la creación de dispositivos cerebrales implantables para ayudar a las personas con parálisis o enfermedades neurológicas. Después de realizar pruebas en animales, algunas de las cuales se encontraron con controversia, la empresa ha anunciado que ha recibido autorización de la FDA para realizar pruebas en humanos. A pesar de la controversia y las críticas, Neuralink ha logrado demostrar que sus dispositivos pueden ser seguros y efectivos. Los dispositivos que son del tamaño de una moneda se implantan en el cerebro para interactuar con las computadoras directamente a través del pensamiento. Han mostrado ser capaces de permitir a los animales de prueba jugar videojuegos y teclear palabras en una pantalla con su mente. Con la aprobación de la FDA para realizar pruebas en humanos, Neuralink está en camino de llevar su tecnología al siguiente nivel. La empresa ve su logro como un paso importante hacia el día en que su tecnología pueda ayudar a muchas personas a superar sus desafíos físicos y neurológicos. No es solo un gran paso para Neuralink, sino también para la interacción entre la inteligencia artificial y el cerebro humano. Lo que suceda a continuación podría cambiar nuestra percepción de lo que significa ser humano. Para una visión más profunda sobre Neuralink y su impacto potencial en nuestro futuro, te recomiendo escuchar el episodio de El Siglo XXI es hoy dedicado a esto. El episodio se llama Elon Musk y la historia de Neuralink. Búscalo en tu aplicación preferida para escuchar podcast. Este ha sido un flash diario de El Siglo XXI es hoy. El episodio se llama Elon Musk y la historia de El Siglo XXI.